Vaniturbe le reclama a Beto da Silva por falta de detalles en su matrimonio y Vaniturbe ha utilizado sus redes sociales para enviarle diferentes indirectas a su esposo Beto da Silva pues se mantiene el rumor de que la pareja estaría pasando por una crisis matrimonial ante esto Vaniturbe al parecer le hizo un reclamo público a su esposo el futbolista mediante su cuenta de Instagram algún día muy cercano estarás recibiendo las flores amarillas que de niña soñabas y lo más bonito de todo será el sentimiento al recordar que alguien se ha esforzado por cumplirlo fue el mensaje que Ivana colocó en sus redes sociales pues al parecer Beto se ha olvidado como engreir a su esposa hace fuerte reclamo a Beto da Silva el dinero bien gastado se gasta en la familia Vaniturbe actual esposa de Beto da Silva sigue dando que hablar pues especula que ella estaría distanciada de su esposo Beto da Silva el jugador de fútbol quien ahora juega en un equipo arequipeño Ivana ha dejado toda su vida para seguir la carrera futbolística de su esposo sin embargo al parecer hay ciertos problemas en ese matrimonio ella puso en evidencia hace unos días que su matrimonio no iba del todo bien y ahora ha colecado este misterioso mensaje el dinero bien gastado se gasta en familia, viajes y comida comentó Ivana Iturbe además Beto da Silva colgó esta fotografía de Ivana Iturbe en sus redes sociales pero ella hizo caso omiso y jamás la reposteó desde su cuenta oficial de Instagram no te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo video